Música 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 Muy buenas a ver Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro video mas de Let's Your Faithball MMO, hoy estamos con un capitulo tambien muy especial, ya que vamos a estar en el capitulo en el que vamos a tener que cazar animales con la ballesta por fin tenemos la ballesta y por fin podemos matar animales con ella, la verdad que me ha encantado la ballesta, por fin he encontrado un arma con la que se pueden matar animales mas o menos fácil, entre comillas mas o menos, porque es verdad que tambien hay animales de cuesta pegarle bastante flechitas para matarlo y las flechas son de hierro, vale, porque cuesta bastante material hacerlas que eran malos, pero tambien quitamos 3 veces mas por lo que molan un monton, asi que nada chavales los dejo con el capitulo y como siempre nos vemos al final del video, chao chao a la gui, de repente dice mira un caballo es la mia, digo, espérate allí que voy a por el os digo que ya no se donde buscarlos porque el otro ya abajo ya habia gente ya cazando y tal yo creo que eso se los han llevado ya se apareció alguno nuevo vergüenzas estoy quitando mis caballos como yo ayer que digo uy este trote es de un caballo me voy a ver y un oso me ha matado si le deis a video y ponéis un poco mas de brillo se ve mucho mejor por la noche bien ya te digo que se se ve mejor está de odia claro Se ve mejor los animales Porque se ve el bruto negro Lo que flipa Lo que flipa Lo que flipa Pues aquí tenemos un pedazo de ciervo Así que va a ser nuestra primera víctima de la noche Vamos a por él Recargamos nuestra ballesta Que es la primera vez que la utilizamos Y la verdad que la ballesta quita mucha vida Utiliza flechas de hierro Con punta de hierro Y llega más, ¿vale? No tiene casi que ir a mirar Entra la cabeza, 47 de daño O sea que con el arco hacemos 12, 13, 14 Para que veis que la ballesta ya hace que los animales se cansen mucho antes Voy a estar cansada Tendríamos que venir Y... Mierda, se movió Gracias a Pisis por suscribirte Ha recargado la ballesta Y vamos a por él Aquí vamos No te muestras Guapa Ahí se queda parada Se queda parada Si controlamos un poquito la caída Le podríamos dar, ¿vale? Aquí lo tenemos Que tiene muy poca caída Como habéis visto Hemos quitado otros 32 de vida Quitamos mucha, mucha, mucha vida Con la cabeza 32 de vida Otra vez Que viene, que viene, chicos Que viene, ¿eh? Cuidado que viene ya, ¿eh? Fíjate Con tres ataques ya le hemos quitado un montón de vida Vale, cogemos el cuchillo Uff, justo, chavales, ha muerto Guau Casi nos ataca Menos mal Vamos a pelarla Nada, ya sí conseguiríamos por eso Carne, pieles y huesos Que los huesos nos hacen falta Para hacer pegamenta punta para Para poder hacer ropas Dentro de poco Así que nada La carne la tiramos como siempre Para que no nos pese Y nos quedamos los huesos y la piel Así que nada, chicos A buscar más víctimas Y más caballitos Vámonos Gracias, ya estoy por aquí ¿Alguna novedad? ¿Habéis encontrado un caballo o algo? No Ok Vamos a meter un segundo Ahí, chicos No mucho más lejos Aquí tenemos la silla Vamos a darle caza Este va a costar un poquito más ¿Vale? Ya sabéis que los machos Cuestan un poquito más de más Las flechas tenemos de sobra O 12 aún Ahí, importante en la cabeza Veis, 47, chavales Es muy importante que el primer disparo Vaya a la cabeza Porque estas dejan sangrado Las flechas Y se va Aquí tenemos otra, la hembra Como le hemos dado, chavales Una máquina con la ballesta, eh Chavales La máquina Qué difícil darles, eh Pero como veis La ballesta hace que se cansen muy rápido Lo estoy viendo Caminan, pero se cansan muy Mierda, se va Cansan muy rápido Eso es lo bueno que tiene la ballesta Conforme a cualquier La onda O cualquier arma Arroja directa que tengamos Le pasa por al lado Eso es lo malo, ¿vale? Que aparte de no ir recta Van para la izquierda O para la derecha Por eso es más difícil darles ¿Lo veis? Madre mía Están pasando por los lados Y que tarda un poquito más De cargar del arco, ¿vale? Lo único negativo que puede tener Ahora sí, menos mal Hay que tener que estar cuidado Que este animal va a ser agresivo Cuando se espade Carga, venga, vamos Viene, 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 chicos Viene Carga otra vez No da tiempo a cargar A cuchillos, chavales A cuchillos Bueno, bueno, bueno Una coromenta, tú O que pelea encarnizada Ah, chavales Nos hemos hecho con él Sí, señor Qué pelea, titánica Pero quién va a poder Quien o no Por el cazador Fran, sí, señor Un todo profesional Del de Hunter Aquí lo tenemos, chicos Como veis La ballesta va súper bien Cuatro flechas Cinco como mucho Y animal abatido Tiramos la carne Porque tenemos mucha Vamos a por la hembra Que la hembra también está por aquí Vamos a montar en el caballo Para que le vuelva a aparecer El respaldo de tres minutos Y no lo pueda robar nadie ¿Vale? Que es una cosa importante Como veis Le quedan 58 segundos Lo montamos Y la hembra Si no me confundo Estaba por aquí Habéis visto que las hembras Tienen mucha menos vida Que los machos Y de paso Vamos a ver si encontramos También algún Un caballo por ahí Paci y bole Y demás familiares Que le faltan Esta Que cargue Cuando carga también Lo malo es que no podemos Movernos ¿Vale? Pero habéis visto que es que El daño es muy superior Voy a dar una pierna Supuestamente tiene Desangramiento ¿Vale? Lo que es la Carco Pero ya te digo Que no veo que ningún animal Muera Que flecha es esa Tío No veo que ningún animal Muera por desangramiento Por lo que no sé Muy bien Como irá Por lo que Si alguien lo sabe Lo puede dejar en los comentarios Se lo agradecería La verdad Y que podemos ver Que se cansan mucho Ante los animales Como veis En toda la cabeza Esta vez sí 47 Creo que estaba a punto Y venía por nosotros Párate chiquitina Párate Que me estás haciendo Que me aleje mucho El caballo Párate Que se ha parado Yo creo que con esta flecha Ya vamos a hacer Que venga por nosotros ¿En serio tío? ¿Pero cómo puede hacer? Lanzar esa flecha Tan para la izquierda Vale Vamos a coger un poquito Más por el lateral Para tener más No tengo munición ahora Tócate las narices A coger 11 flechas Como veis Son flechas diferentes Bueno Flechas En verdad no son flechas Pero Porque la ballesta No utiliza flechas A volver a cargarla Ahí estamos Vamos rápido Vamos ahí Viene a por nosotros Dime que sí Ahí ya viene a por nosotros Chicos Vamos a esperar Que nos venga de frente Y Cuchillo Un cuchillazo Vale Justo chavales Yo creo que moriría ya Sin meter ningún cuchillazo Ahí tenemos el caballo Está todo bien Y nada Otra chicha más que nos llevamos Piel y huesos Hemos hecho un auténtico cazador ¿Cómo vamos mejorando chavales? Hemos hecho ya una muralla Súper grande Ya tenemos un montón De carne De De todo por ahí De almacenamiento También tenemos ya Pues esos arcos Armas ya de hierro Como estáis viendo También tenemos un hecha de hierro Estamos prosperando bastante bien En esta Vida Que es bastante difícil Cuesta todo hacerlo mucho La muralla nos está costando bastante Ya vamos dos o tres días Para construirla Y nos ponemos sitio 8 Y cuesta O sea Cuesta todo Pero cuando uno lo acaba Al final y al cabo Pues La recompensa es mucho más grande Estamos mucho más ahí Fechos con el trabajo Así que chavales A seguir buscando animalitos Echavales Aquí tenemos a la siguiente víctima Ahora vamos rápido Lo carga que se mueve Vamos a parar en la cabeza Vamos Perfecto chavales 32 No le hemos hecho tampoco mucho daño Antes le hacíamos 40 Un oso 47 Esta vez si le hemos hecho daño Esta vez si Hay que tener cuidado Que más parece escuchar un oso Uy Lo pasa por encima Cuando quiere Si que dispara bien Como habéis visto La ballesta Pero es muy random el tiro Supongo que es cuando Seamos mejores niveles Y podamos craftear Mejores herramientas Mejores ballestas Vamos ahí Vamos ahí Ven Vamos Carga Para tío Es que veis Lo que os digo yo Ese tiro acá ha venido Se antes ha tirado bien Ahora sí Carga Otro tiro más Y viene 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 Ya Viene Se lea chavales De ciervo Contra nosotros Vamos Y no le doy Y no le doy Nos mata Ya verás Le estamos quitando Un poca vida No más que está cansado De las flechas Esto es de las flechas El cansancio que llega Ya que me mareo Que no le doy Muere El cobarde Está a punto de morir Vale Murió Menos mal Uff No ha quitado 20 de vida Chavales Un poco los ciervos Es lo que os digo No va a falta Darle el flechazo ese Si llegamos El último que hemos fallado Ese era el criminal Porque lo hubiéramos quitado 30 de vida Y con un pequeño golpe De cuchillo Hubiera caído Pero nada Entiremos chavales Ya tenemos un montón De pieles 4 pieles Si señor Una gallina Que le hemos robado Al hombre que estaba por ahí ¿Se le ha caído de allí? No sé ¿No? Aquí es el oso Como os viste A ver Si El osaco No lo hay Lo que habíamos escuchado Así que el oso lo dejamos El oso si que no lo metemos Chavales Ya vendremos un día A matar osos No lo hay 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 Creo que he visto una vaca o algo A ver A ver, a ver Ah, no, un ciervo Hay una vaca, hay un ciervo, ¿verdad? Vaya tela Eh, no, no, ahí hay algo más Es aquello A ver, pero parece que es un ciervo también Darle a matar y le Ahí Ah, se cansará, chavales, como siempre La afecta demasiado a la flecha y se paran Es aquello que hay ahí enfrente Es un caballo o un ciervo también Y aquello era La hembra Aquí tenemos otra pareja de Como siempre veis, siempre sale un macho Y dos hembras Y de jabalí siempre sale un macho y una hembra ¿Flechas o qué? Creo que no tengo flechas ya Vamos a cargar otras más flechas No más que tengo bastante Nos lo hace nuestro amigo Q-Ball, el herrero Estamos buscando un caballo para él y para el lander Pero no lo encontramos Vamos a cargar un poco más Que no fallemos Vamos a mover el caballo, chicos Que aquí el caballo está muy visible Y no lo puede robar cualquier persona que pase por aquí Vamos a cargarlo un poquito por, a ver, por aquí Me he venido aquí justamente por eso A buscar caballos, ¿vale? Pero No he encontrado ninguno Nada más que animales Pero bueno, no vienen bien también Por la pierna Lleva tres flechas Carga fuera, rápido Ya viene a por nosotros ¿Ves cómo tiene desangramiento? Ya ves, le dispara bien hacia nosotros Vale Como veis, siempre cuando le pegas uno, cae Lo que no sé cuánto tiempo habría que esperar Hasta que se desangre Eso sí que no lo tengo ni idea Ya tenemos Como siempre tiramos la carne Vamos a juntar los huesos Que los huesos nos da igual los niveles que tengan No es verdad Yo para hacer pegamento Va a subir de nivel Así que nos da igual Las pieles sí que nos importan Porque la ropa Ya ves, cuanto más calidad tenga la piel Pues mucho Vamos con la caza Tenemos una Tenemos una que hay aquí al lado Perfecto Vamos a ver dentro del cabeto A ver Mueve tú Pongo el movimiento ¿Qué os parece, chavales? Uy, la cabeza Bueno, cada vez que perdemos una flecha Pues eso Es bastante costoso hacerla, ¿eh? Porque no deberíamos desperdiciar muchos tiros Acercarnos más al animal Con toda la cabeza Y no desperdiciar tiros En cuanto al macho Debe estar por aquí No le disparábamos al macho Y dejábamos a esta A ver cuánto tarda en desangrarse Oh my Que cuando va bien la ballesta Es una pasada, chicos Es que es lo que os digo No le vamos a disparar Vamos a correr un poco A ver cuánto tarda en desangrarse Ponemos el cuchillo Pues si nos ataca ¿Verdad? Se desangra, ¿eh? Miradla Tiene que estar súper herida Pero no se muere, ¿eh? Se ve La vida sí que le faltaba poca Para cogerla Vamos a mirar las piedras A ver de qué nivel son 62, muy bien 69, muy bien 63 La podemos juntar con las de 62 Muy bien 60, la podemos juntar aquí Tenemos una media de 60 Y 72 Estaríamos con 70 Y dinero el 60 Muy bien, chavales Calidad extrema Ahora habría que buscar al macho Para no dejarlo ya al pobre sin hembras Voy a estar muy lejos de esta zona No sabemos si se ha asustado O no se ha asustado Y ahora aquí Aquí, hippie Y vamos a darle también Tandasca a este bicho Voy a mirar con la ballesta Cuánto se puede farmear de animales Y rápidos, ¿eh? Sin tener que estar perdiendo vida Ni nada Como antes Cada vez que luchamos con él Perderíamos vida Coma en todo el ojo, tú 60, 80 Vamos a cargar rápido Párate ahí Vamos Ah, yo creo que por no dejar que cargue bastante Pues se dispara más Más para abajo A ver, carga bien Ahora sí, ¿veis? Yo creo que es eso Llevamos tres flechazos ¿Ves? Así que agarra cuatro flechazos Cuatro flechazos Y viene a por nosotros Hay que darle esta flecha Como sea, chavales Si no, luego nos va a tocar El pelear con él bastante Hay que dársela, ¿eh? Vale, perfecto, chicos Ahora le queda poca vida Y ya Un par de navajazos Y cae Vale, chavales Cayó Perfecto A ver qué pie nos da A ordenar esto por aquí Tenemos el cepo del oso ¿Vale? Pues algún día tenemos que poner algún cepo A algún animal Ahí tiramos la carne Y esta que nivele 72, bien 70 Con esta Y hermanos, chavales Vamos a seguir buscando A ver si encontramos algún caballo Antes de terminar la noche ¡Vámonos! A ver si me escuchas, primo Tenemos que tratarla Ahí te veo, te veo No, no te veo Te veo, te veo Por la entorcha, acá te veo Ahora sí Vale, ¿por dónde venías tú? ¿Estaba aquí, vale? No, más para arriba Cuidado no te acercas a los caballos, eh Cuidado que no me encanta Este es mío El primero Toma Lo voy a tirar aquí al lado de mi Lo voy a dejar aquí Así viene Equivor y se monta encima de él Si no, ahora lo meteré al inventario Oye, lo puedo meter en el mío, ¿no? Acuérdate Sí, acuérdate El mío es el más lejos Voy a poner el otro Voy a poner el otro Tira esto Voy a poner el otro de allí A ver Primo, se me tumban Ya hay dos primos Mira, se me tumban Madre mía Qué nivel de domesticación Es carlocino, tío Y a verle, mira Este es el truco Le meto la mano por el culete, ¿ves? Y ya es mío Mira Por Dios Perfecto A ver dónde está Equivor Si no, te lo dejo que lo meta en tu escenario Equivor no lo veo aún Bueno, está ya cerca Equivor aún está un poco lejos Vamos a cogerlo ¿Cuántos minutos de respawn le quedan? Minutos 50 Bueno, pero Te doy este Toma, bájate Te doy el que tengo yo Y cojo yo ese Bueno, creo que te puedo hacer traer de arriba Esto si quieres a darle El tuyo al Ander Yo voy a darle este a Equivor Que lo tengo localizado ¿Y Ander dónde está? ¿En la base? ¿Está en la base, no Ander? Sí, estoy Al lado del hogar Vale En eso Que es la gallinita Voy a cerrar Conejos Una gallinita Vamos a ver nuestro gran fuerte, chavales Vamos a verlo Con el guardia, fuera Mira Con el guardia, fuera Ahí estamos Mira, mira, chavales Tenemos hasta escolta, mirad El primo Bayro Sí, señor Buenas tardes Primo Bayro ¿Qué pintón tiene esto, chavales? Mirad qué pintón Me falta solo la que ya parte de allí Ya terminado Y un poquito para abajo En verdad solo nos queda un trocito Solo nos queda un trozo así para abajo Del huerto de Ander Y un poquito más de las casas Y ya estaría todo terminadito Tenemos unos auténticos Que era de la construcción Y el minero Soltó más mineral Sí Y que me hace falta Un par de cosas Como veis, chavales Vamos a matar las que se ven ya Uy, tenemos una de 10 años Hay que matarla ya Si no las matamos ahora ¿Qué va a pasar, chavales? Que se van a morir de vieja Mira, a ver, mira A 10 por higiene 19% la higiene Estufa Ponernos allá Hacer pegamento Que es solo con agua y huesos Vale, perfecto Ya hemos matado más o menos Todos los que hemos visto por ahí Que son de avanzada edad Pero aquí Tenemos unos 2 de 8 Hay 17 animales Vamos a matarlas también Y ya Vamos a juntar la carne De igual la calidad Mira, mira Cuánta carne tenemos Vale, perfecto Vale, perfecto Esto Vamos a matar Esto también de aquí De 8 La señalamos Y la matamos Ya mañana recogeré los huevos Creo yo Cuando le dé al multiplicador ¿Vale? Para llevarme toda la experiencia Buena y chunga Vamos Y ahora aquí A la última Lo mismo Matar todos los que sean viejos Este de 9 Está aquí Espera Mira, mira El 25 se me murieron 3 de viejo Es aquí El 27 me ha nacido un conejito Hoy Darile y el de 8 Yo creo que también Vamos a matarlo Si acaso Mira cuántos huesos vamos consiguiendo Poco a poco Porque en verdad Cada animal te da 4 o 5 huesos Pero bueno Vamos a cazar Suficiente Luego con las pieles estas de conejo Lo que estamos haciendo Son los gorritos Estos como el que tengo yo Míralo Ahí lo tenéis el gorrito Este es el gorrito de cazador Que es para lo único que valen Las pieles de conejo Creo No he conseguido hacer nada más con ellas Vamos a meter aquí 9 de edad Y la de 8 también Esto es matarile Mira, nació una de 64 de nivel O sea Esta habrá sido O sea Están naciendo oveja Oveja Iba a decir yo Gallina De niveles altos Esta de me vamos a darle Matarile Ya tanto se va completando la acción Nosotros podemos ir aquí Juntando huesecitos Para que nos cueste A lo menos luego Dejarlo En esta vacía Nada, comentadme A ver por la caja Ahí de los comentarios Que os ha aparecido La caza con arco La verdad que Mola mucho más Que antes Y merece la pena Matar animales Porque antes era un poco aburrido Tenía que estar con la espada Espadazo Con el hacha Buggeándolos con el agua Ahora ya no hace falta buggearlos Como veis Para ver aquí Eh, nueve de viejo Fuera Aquí tenemos que Para matar bastantes ¿Eh? Puesto 18 también Fuera 182 Huesos chavales Pues sí Contándolo de la caza Porque mirad Nos da cinco de cada animal En verdad Podemos sacar los 60 De esto A ver Está todo bien Falta alguno más viejo No, que ya me he ido Y ahora me he fijado Y aquí dos más Para matar Para Ander Para Ander Tenemos orina Tenemos orina Tenemos el garfio este Tenemos otro botema de orina ¿Esto qué es? Stanger musle ¿Ves? Cosas raras Eso luego sirve para hacer alquimia Eso luego sirve para hacer alquimia Que con eso podremos hacer Lo que os digo O venenos Curaciones Y demás cositas Luego otro ya Y ya está Que si el Ander Tú imagínate que el Ander Nos puede hacer las flechas envenenadas Pues podremos matar un animal Mucho más rápido Creo que lo matamos ahora Mira Ahora hemos encontrado Un bichejo ¿Veis? Estas son las cosas que hemos encontrado Que también le vale el Ander Para hacer cosas Parásito Y Eso es por aquí Ya creo que solo nos queda El último Que también es de gallinas A ver que hay aquí La edad Están juventísimas Así que no tenemos que tocar Nada más Que vamos a Podemos ir a cambiar con el Ander Algo Ander Viene Toma guapetona Vengo a ir a cambiarte Un par de cosas Qué chulas Orina Mira No me encontré Pero mira Mira Espera No me acertes Mira que cosa más rara Esto tampoco lo saca nunca El bicho que te decía Y el Garfio Esto es una cosa que saco yo Más a menudo Así de rara Más luego las tripas De las vacas Y todo eso Mira que chulo Para ti Cotes de orina Yo no sé que podrás hacer con eso Pero ten cuidado Eso puede ser una bomba de relojería Y matar a alguien No Chicos Hasta mañana Hasta mañana Primo Pues nada Aquí con nuestra espada Chavales Y con nuestra puerta Que está allí cerradita Que tenemos todo el telabierto Pero bueno Ya sabéis que mañana ha pasado Esto ya estará super cerrado Así que lo vamos a dejar por ahí Espero que os haya gustado mucho El capítulo de hoy Ha hecho un vídeo recopilatorio De todo lo que hemos hecho Por la noche Ya que no he podido estar mucho tiempo Por eso lo he hecho directo Porque mañana me toca Trata temprano Para irme A apuntarme A estudiar Así que lo he dicho chavales Que nos vemos esta noche O esta tarde Con los directos Chao 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 Chao